¡Suscríbete al canal! No sé cómo iniciar este video, la verdad no sé ni qué voy a decir, no sé qué es lo que voy a mostrar, pero pues ustedes van a ver un poquito de mi día y de lo que hago y cómo me organizo. Así que, de hecho, ahorita tengo clases, voy a iniciar con mis clases, después voy a desayunar y voy a hacer ejercicio, me voy a bañar y vamos a estar, no sé, viendo series, películas, lo que sea, lo que se me venga a la cabeza. Espero les guste el video y le den like, me presento, yo soy Sara, por si no sabían, no sé, aunque sean poquitos, no me importa, quiero seguir avanzando, me gusta hacer esto, me encanta hacer esto, ya lo saben. Bye. Acabo de terminar mis clases. Pues, la verdad, tengo mucha hambre, ya me quite mi uniforme, tengo antojo de un huevito con frijolito, así que me voy a hacer eso y se los voy a mostrar aquí. Y va a hacer algo rápido y ya, y al ratito me voy a poner a hacer mis ejercicios. Me toca hacer mis ejercicios, no se los voy a mostrar todo completo de lo que hago, solo les voy a enseñar como una partecita chiquititita, porque me da mucha pena. Pues, vamos a darle, me tengo que amarrar el cabello y cuando termine de hacer ejercicio, la verdad, se me antojó unas palomitas, así que me voy a hacer unas palomitas cuando termine de hacer ejercicio. Pues, vamos a darle y vean, hoy me toca mi rutina de glúteo, hoy vamos a hacer glúteo. Acabo de bañar, ya comí, de hecho se los voy a dejar aquí, una partecita de lo que comí, de lo que hice mi mamá. Ahorita me ando peinando, ahorita está haciendo mucho frío en mi cuarto, de hecho estoy en pijama, porque hace demasiado frío y me voy a poner calcetines, porque de verdad no aguanto, yo soy muy friolenta, no me gusta. Si me gusta el frío, pero a veces no, no lo aguanto mucho, me gusta creo que más el calor, no, me gustan las dos, me gusta el calor y el frío, la neta. Y pues ahorita me voy a poner calcetines y al ratito voy a hacerme unas palomitas, que ando donde dijo la verdad. Y les voy a dar de comer a mis perros, porque no han comido. Y como no me dejaron tarea, así que pues no tengo nada que hacer, después de darle de comer a mis perros, quiero, no sé, ver algo en Netflix. Y ya. Me tienen que acompañar para echarme esta cromita en mis manitas, en mis pies, en mis piernas. Yo me la he hecho porque ahorita que está haciendo muchísimo frío, me hace muy mal, me reseca toda mi piel, todas, todas mi piel, mis manos, mis piernas, mis pies, todo, todo, toda mi piel me reseca el frío. Así que pues lo que hago, me he hecho esta crema, que es de abono, aparte de que huele rico, es efectiva. Creo que no es para la cara, así que yo solo me lo he hecho en las manos, o sea, si olieran esto, neta, huele muy rico. En mis brazos, me lo he hecho en mis brazos también, en mis piernas y en mis pies, para que también mi cuerpo huela muy rico. Ahorita que tuve clases, no vimos nada, solamente los maestros empezaron a decir el horario, a qué horas iban a empezar las clases, que debemos de ser impuntuales, no deberíamos de faltar a clases. Entonces, reglamentos, muchos reglamentos no se empezaron a decir, pero bueno, pues eso es normal, así que hoy no tuve un día tan productivo. Pensé que iba a tener un día productivo y por eso empecé a grabar y dije, ah, vamos a grabar, vamos a hacer un video para YouTube o no sé, a ver cómo me va, o no sé, a ver si les gusta o no les gusta. Pero no, me equivoqué, no ha sido un día productivo, pero algo salvo, así que, y espero les esté gustando el video, si es que llegaron hasta acá. Hablemos de amor, amor en la vida, amor entre familia, amor con otra persona. El amor es algo muy bonito cuando se siente, la verdad. Yo estoy enamorada de mi actual pareja, porque de verdad lo siento demasiado y me gusta mucho. Pero bueno, no hablemos de mí, hablemos del amor, amor, del no respeto. Porque hay personas que están en una relación y no respetan a la otra persona. O sea, no entiendo por qué en realidad hacen eso, por qué no respetan la relación, por qué no respetan a su novia o a su esposa. Pero no, ellos o ellas tienen que... Y no respetar la relación, no respetar a la persona y creo que, o sea, en la persona, eso está muy mal, muy mal en esas personas. Porque deberían de amar como la otra persona los ama. En la actualidad, en el 2021, 2020 y todo eso, las personas han cambiado, el amor ha cambiado. Ya el amor no es como antes, o el amor no es como las películas que te lo representan, no. El amor es muy bonito, pero también muy doloroso. Pero bueno, cambiando las cosas, creo que es momento de hacerme mis palomitas. Porque se me antojan de emoción, ando de mucho antojo. No sé por qué. Vamos a hacernos palomitas, ver Netflix o series o anime un ratito. Oigan, ya comí mis palomitas. Ya estoy más satisfecha, la verdad. Las comí hace ratito, como a las 5 de la tarde que las comí. Ahorita son las 8. Y la verdad ya me está dando hambre. La no sé qué cenar. No sé si hacerme una hamburguesa o comer fruta. Pero comer fruta en la noche es como que, no sé. Se me antoja más la hamburguesa, la verdad. Así que no sé, no sé qué es lo que me voy a preparar. Ahorita se los voy a demostrar. En la tardecita me puse a ver películas y series. Un ratito, la verdad. Casi no tenía muchas ganas. Hoy, la verdad, fue un día menos productivo. Porque he tenido muchos más días productivos. Y este día no fue tan productivo. Fue un miércoles sin casi hacer nada, la verdad. Pero, pues, algo es algo. Y, pues, la verdad, hice un poco de cosas. Así que me siento bien. Me siento satisfecha. Podemos con esto. Ahorita iré a prepararme mi hamburguesa. Creo que ya lo decidí. Hamburguesa. Hace ratito salí a acompañar a mi mamá a hacer unas cosas. Que, de hecho, ahí se los mostré. Y solo fue un ratito. Así que, pues, regresé a mi casa muy pronto. Ahorita ya es de noche. Así que ya casi no se me ven las imperfecciones que tengo. Pero todo el mundo tiene imperfecciones. Así que no se preocupen. Todo el mundo, en serio, chicas y chicos. No se sientan mal por tener imperfecciones. Porque nadie es perfecto. Ahí está. Ahorita me voy a preparar mi hamburguesa. Voy a escoger lo que tiene que llevar. ¿Qué va a llevar? Pan, queso del amarillo, obviamente. Jamón. Bueno, no sé si le quiero agregar jamón. Así que estoy en eso todavía. Ok. Le quiero agregar este barbecue. Que hay este. Mi mamá compró. Así que se lo voy a agregar. Este queso. Le voy a poner a mi hamburguesa. El jamón food. Este lo voy a agregar. Queda una hamburguesa. Solamente. Me he salvado. Gracias a Dios. Porque tengo mucho antojo. Muchísimo antojo. Ahorita voy a picar la cebolla. Y después. Vamos a calentar la hamburguesa. Murguesa. Salsa de barbecue. Qué cute. Ustedes ven la hamburguesa. Sí. Pero le falta. Lechuga. Su bolvito. Yo a la hamburguesa. No le he hecho. Tomate. Porque no me gusta. La verdad. No. No me gusta. El tomate. En las hamburguesas. De hecho. Cuando pido hamburguesas. Compra hamburguesas. Le quito el tomate. No. Me van a decir loca. Pero es que. A mí no me gusta. Ya terminé de cenar. Ya estoy. Satisfecha. Ahora sí. Siento que hice mucho. Pero la verdad. Estoy muy. Muy. Muy bien. Muy feliz. Porque me comí. Mi hamburguesota. Pero bueno. Concluyo con este video. Espero. Y les haya gustado. Mi día. No tan. Productivo. Que tuve. Pero pues. Algo es algo. Dejen su like. Suscríbanse. Y compartanlo. Con sus amigos. Bye.